Christel Chuchuca rompe el silencio tras haber explotado en redes sociales, pues ella le dio un pare a todos sus seguidores ante los comentarios que rondan a su alrededor. Y hoy tiene algo que decir ante esta polémica. Yo siempre voy a decir una cosa, y es para lo único que lo voy a mencionar. Yo prefiero llevarme el ejemplo de José Ramón, una persona que trabaja en silencio y que de la única manera que puede responder es con resultados. Este año estrenó una serie en Colombia, te lo cuento, que batió récord de los últimos cinco años de la mayor sintonía en Colombia. Ahora eligenado la protagonizó con Mariana Gómez. Yo prefiero copiar esos buenos ejemplos, quedarme callada, y si algún día tengo que responder, voy a responder con logros, con cosas que de verdad te importan. Creo que es la mejor manera de responder. Y creo que puedan decir de él, no te interesa para nada. Es que te digo, o sea, uno sabe quién es, y te digo, la mejor manera siempre, siempre de responder, nunca será atacando, nunca será paseándote por todos los canales del país. Simplemente te digo, yo prefiero copiar buenos ejemplos, y de verdad voy a cuidar siempre para que mi esencia no cambie. Nunca me gustó hablar de mi vida privada, nunca lo voy a hacer, nunca me gustó atacar, nunca me gustó tampoco juzgar el comportamiento de los demás, cada quien sabe cómo lo hace, yo siempre voy a responder con logros. Explotaste esta última vez en redes sociales, ¿por qué decir eso? Mucha gente especulaba tantas cosas, porque yo, porque les parecía raro que una persona que trabaja en televisión no ande paseándose por todos los canales y los medios digitales del país. Yo respeto a quien lo haga y a quien se sienta como haciéndolo, pero yo no, entonces yo creo que tampoco es nuevo ni es como para sorprendernos. El día en que ustedes me vean a mí hablando mal de alguien en una cámara, atacando a alguien, ese día digan, sí, Cristel buscó un escándalo, Cristel es escandalosa. Eso hasta el día de hoy no ha sucedido, nunca ni sucederá porque no me representa, o sea, no representa a la mujer que soy. De boca en boca, Daniel Merlot.